Ok, hace poco tuve un sueño en el que lo tenía todo, tenía dinero, tenía fama, todo el mundo me quería, me aplaudía, periódicos, televisión, revistas, y dice algo como Ok, la gente me espera afuera, gritan mi nombre como si me conocieran, llenan la grada, filas enteras, como es posible si soy un cualquiera Se desesperan y quieren que salga, no queda excusa que valga, solo me pone nervioso este ruido, tedioso me suda, las manos estallando parda Frases y luces alumbran mi cara, frases y voces que petan las alas, soy una estrella mediática, la mirada de la gente se mantiene estática Todos me ven como un ídolo, como su dios, como un ente superior, cámara, lujo, revista, contrato, yo amo la música y soy el mejor Y de repente, toda esa fama que tenía se volvió en mi contra, la gente empezaba a agobiarme, me quedaba sin dinero, insultos, amenazas Ese sueño que tenía se convirtió en una pesadilla, y dice algo como, ok Ser conocido me estaba agobiando, mi dinero continuaba bajando, no cesaban las amenazas, la gente me llamaba nenaza Pasaba miedo camino a grabarse, yo amaba este mundo y ya no puedo más, noto que la gente me mira mal, noto de todo es una enfermedad No tengo familia, no tengo ni amigos, no quedan personas que lloren conmigo ni ayuden, solo me querían por dinero y como ya no tengo de mi, todos huyen Lo que la fama te da, te lo quita, y eso es una verdad infinita, mato el dolor a base de pastillas, que alguien me saque de esta pesadilla Y lo que vengo a decir con todo esto, es que lo puedes tener todo, y cuando menos te lo esperan no tener nada Así que mantén los pies en la tierra, porque la humildad, es la clave de todo Yo soy Zarkor, muchas gracias por escuchar mi música, y nos vemos